¡Suscríbete al canal! Y están pidiendo un foro donde los precandidatos hablen de unidad partidaria. Escuchemos. Vuelva a lo que ha sido en los años pasados. Yo particularmente mi propuesta que hice a mi prelanzamiento en septiembre del año pasado fue la unidad del partido. Estoy trabajando en eso. Ya he visitado seis departamentos a nivel nacional y ese es mi mensaje de la unidad. Y yo espero que todos los líderes del partido, líder del central ejecutivo y otros precandidatos trabajemos en esa línea. Yo creo que nos vamos a sentar pronto y espero que sea en armonía y que sea buscando que el partido liberal pueda volver a fortalecer la democracia en Honduras. La vieja guardia y las nuevas generaciones de este partido tienen que sentarse a dialogar porque si no el partido no va a poder salir a flote. Mire, los liberales de tradición que vienen años trabajando yo creo que tienen una actitud positiva y los nuevos que han entrado y que de una u otra manera han ido aprendiendo poco a poco, entenderán que el partido liberal es la suma de todo y no la división. Muchísimas gracias, José Luis. Muy amable. Ramón, con esta información ya regreso con usted al estudio de Día Político. Gracias, gracias Kelvin López por esta entrevista con don José Luis Moncada. Mientras tanto, otro de los precandidatos, pero este de Libertad y Refundación, Wilfredo Méndez, se refiere a lo que esta semana avanzó esta Comisión Técnica y Comisión Especial de Diputados en materia de reforma electoral. Sobre todo las famosas urnas móviles, porque ahora los presos que no están sentenciados en las cárceles podrán ejercer el sufragio. Escuchemos. Mire, yo he sido muy escéptico en tema de la reforma electoral porque lo importante está en marcar los límites del accionar de las entidades electorales para el tema del fraude. Esas son las cosas más importantes y el tema del control del financiamiento. De ahí las otras cosas han quedado en superficialidades. Imagínese que en este momento de las cosas trascendentes que uno pudiera resaltar podrían ser estos votos o estas unidades móviles que se van a desplazar a donde estén los privados de libertad que no tengan una sentencia. Eso me parece muy importante o en los hospitales. Eso me parece vital porque siguen siendo ciudadanos con derechos que no se les han limitado. El voto en el exterior sigue siendo importante, pero ahí más bien se han aprovechado para hacer turismo y no propiciar el voto en el extranjero. Y otro elemento que me parece sustancial en todo eso es el tema del censo. Si los muertos siguen votando, esa es una tragedia para un país porque no son las personas las que están tomando las decisiones, sino que el fraude electoral. Y el último elemento que es preocupante es el tema de la ciudadanización de la mesa. Yo he dicho claramente que ese es un problema porque la ciudadanización de la mesa puede ser que un partido en gobierno pueda poner él solamente. Las personas en las mesas electorales y los demás partidos quedarán prácticamente a expensas. Bien, esto es lo que opina don Wilfredo Méndez, precandidato de Libertad y Refundación. Esta tarde le doy la bienvenida a don Esdras Amado López. Gracias. Bueno, yo no sé coordinador de la nueva ruta, pero yo creo que es el precandidato presidencial de la nueva ruta. ¿Cómo está don Esdras? Felicidades. Así lo presento. Feliz año. Igualmente. Yo soy candidato presidencial del partido de nueva ruta. Candidato presidencial del partido de nueva ruta, don Esdras Amado López, con nosotros acá en Día Política. Muchas gracias. Honor que me hace. ¿Usted está de acuerdo con estas últimas reformas? No. Estas reformas son atentatorias. Estas reformas conculcan el derecho a participar en igualdad de condiciones. Este es un zarpazo a la democracia. Estamos retrocediendo hacia el militarismo que nos impuso una bota militar a los civiles. Luchamos por quitarnos esa bota militar y ahora nuevos caudillos quieren someternos vía civilidad a los que pretendemos construir una nueva fuerza política. Yo condeno esa actitud de gente que quiere darse baños de pureza y quiere hablar de honestidad para adesentar elecciones. Dentro de ese grupo de personas que quieren adesentar las elecciones están sinvergüenzas que vendieron pasaportes, que vendieron la ciudadanía, que vendieron y traficaron pasaportes con mafias internacionales y ahora quieren venir a adesentar nuestro proceso electoral. Yo condeno eso. Ahí hay gente metida al tráfico gris que saqueó un dutel y me quieren decir a mí que me van a regular la forma en que yo debo participar en política. Eso lo condeno, lo denuncio y no estoy a favor de esas cosas. Bueno, ¿y quiénes son esos personajes, Tonetras? En la comisión que asesora al Congreso para las reformas electorales está Ernesto Paz Aguilar. Ernesto Paz Aguilar fue canciller de la República en el gobierno de Carlos Roberto Reina. Yo denuncié a Ernesto Paz Aguilar por la venta del pasaporte y hubo un gran escándalo que se llamó en aquel momento el pasaportazo. Y Ernesto Paz fue a la cárcel y Ernesto Paz juró y perjuró que se iba a vengar de ese trabajo periodístico que yo hice. Entonces le llegó el momento a Ernesto Paz de cumplir su amenaza de vengarse de mi persona por la denuncia periodística que hice. Y dijo Ernesto Paz, bueno, ahora llega la oportunidad de que saquemos a Esdra Amado López y lo pulvericemos antes de que pueda crecer y antes de que llegue a convertirse en presidente de la República. Ernesto Paz usa un asunto personal, engancha a Mel Zelaya Rosales y convierte a Libre en el abanderado de estas reformas que conculcan mi derecho y tienen una dedicatoria específica para Esdra Amado López y su partido Nueva Ruta. Ahora, ¿pero en qué? ¿En qué se siente usted afectado, Esdra Amado López, en estas reformas que se están dando a la ley electoral? Ah, en el caso específico en el que los tres grandes partidos honestos a iniciativa de Libre quieren vigilar mis votos en las urnas, quieren sacarme de las mesas electorales, quieren asumir ellos un control absoluto a la usanza militar para contarme mis votos y no permitir que mi representatividad esté ahí en las mesas electorales. Pero eso no es político, eso es una cuestión, una vendetta de Neto Paz Aguilar y otros que traficaron con Ondutel, tráfico gris, que están allá adentro, lo voy a decir en su momento. Pero esta es una dedicatoria de Libre para Esdra Amado López que quieren pararlo para que no avance como hemos avanzado con tanta fuerza a nivel nacional. ¿Por qué don Esdra Amado López se convierte en la voz de los partidos emergentes en Honduras? Que muchos se han callado. A nosotros miren los partidos emergentes en el país que guardan silencio, solamente están como observando lo que está pasando en el Congreso Nacional, lo que están discutiendo, esta comisión técnica y esta comisión de diputados en materia de reforma electoral, pero guardan silencio. Bueno, ¿será que no han tenido tiempo de estudiar y de analizar qué es realmente lo que se está tramando? Esta es una trama antidemocrática que busca desaparecer a todos los partidos políticos en emergencia, a todos los partidos políticos pequeños, porque lo que les están poniendo es inalcanzable y no se han dado cuenta. Creen que los acuerdos políticos son eternos y los acuerdos políticos terminan. Así que yo invitaría cordialmente a todos mis colegas de los partidos emergentes, los partidos pequeños, que le pongan cuidado a estas cosas. Yo en lo particular me siento doblemente afectado. ¿Por qué? Porque cuando hablan de partidos de maletín y cuando hablan de partidos que venden credenciales, me meten a mí en el combo. Y mire, don Ramón, esta es la primera vez que yo participo en un proceso electoral. Yo no tengo que ver ni sé quiénes han vendido credenciales. Yo nunca he vendido una credencial. Esta es la primera vez que yo voy a participar. Y me quieren sentenciar de la misma manera en que quieren sentenciar a otros partidos que ya participaron. Y me parece una dicotomía incongruente que estén preocupados por la venta de credenciales, pero nunca se preocuparon por la venta de pasaportes que propició Ernesto Paz Aguilar, por la venta de la ciudadanía que propició Ernesto Paz Aguilar, y nunca se preocuparon por la venta del tráfico gris y gondutel que están ahí adentro de la comisión. Yo condeno, denuncio esta conspiración que están haciendo a lo interno del Congreso Nacional de la República. Quienes compran las credenciales son los grandes y se las compran a los pequeños. Y con ese pisto que se las compran es con dinero del narcotráfico, el dinero del Chapo Guzmán, y a ellos nadie les dice nada. Y ellos son los que quieren regir las elecciones y quieren adecentar las elecciones y quieren juzgarme a mí sin siquiera haber participado una en una elección interna como partido. Me parece que no es correcto, es inconstitucional y es una dictadura que está surgiendo de nuevos caudillos que se levantan y se ponen el traje de demócratas. Es condenable y lo sostengo con firmeza esa denuncia. Vamos a la pausa. Él me va a dar aquí nombre de quiénes son esos nuevos caudillos. Que según él están afectando a la clase política emergente en Honduras con estas disposiciones de la nueva ley electoral. Ya volvemos. Usted ha sido un hombre crítico desde la Samado López. Ha enfatizado usted en estos caudillos que usted habla que quieren amenazar a la nueva clase política emergente en Honduras. ¿Quiénes son? No, si ya está bien claro ahí, ya se sabe quiénes son. En esa mesa de consultores están los de Libre, están los del Partido Liberal y los del Partido Nacional. Entonces son nuevos caudillos que quieren decir vamos a descentar esto y vamos a quitar a estos partidos que se venden y vamos a bloquear a Edra Jamado López y su partido Nueva Ruta para que no siga creciendo. Y entonces nosotros vamos a hacer una argolla de tres partidos y vamos a decirle al mundo que estamos en un proceso democrático. Eso es falso. Se está haciendo una conspiración antidemocrática para el próximo proceso electoral. Ahora, pero es impensable, es impensable que el Libre se preste a esto, que se une al Partido Nacional y al Partido Liberal para traer esto en la política del país. Es que lo que pasa es que Libertad y Refundación levanta una bandera y la vota, levanta una bandera y la vota. Entonces ahora han levantado la bandera que atenta contra los partidos emergentes como el mío y los partidos ya existentes. Entonces levantan esa bandera diciendo es que así limpiamos todo el panorama político y nos quedamos solos nosotros. Qué bonito. Eso no es democracia y es una propuesta que surge de lo interno del partido que dice que es el partido del pueblo. El partido que reivindica la voluntad soberana del pueblo, el Partido de Libertad y Refundación. Entonces han sorprendido a mi amigo, a mi compadre, a mi hermano, Melcelaya Rosales, Neto Paz Aguilar diciéndole, ¿sabe qué? La democracia hondureña pasa porque quitemos a los partidos políticos de las mesas electorales. Eso es mentira. Ningún partido político, perdón Ramón, ningún partido político ha pagado la computadora cuando se cuentan los votos. Ningún partido pequeño ha incidido para que se instale en el país una dictadura. Lo ha permitido Melcelaya Rosales, lo ha permitido el Partido Liberal y lo ha permitido consecuentemente el Partido Nacional. ¿Y dónde queda la astucia de don Melcelaya entonces en política? Si usted me está diciendo que se deja sorprender. Lo que pasa es que astutamente él deja la bandera anti-Ho y ahora va en contra de los partidos emergentes. El gran daño, según Mel y el Partido Liberal y sus asesores, y el Partido Libre y sus asesores, es lo que significan los partidos pequeños. ¿A dónde se ha visto eso? Si los partidos entran a un proceso electoral y no van a crecer, que sea el pueblo que nos diga no van a crecer y preferimos que siga la clase política tradicional gobernando. ¿Ir en contra es hacer desaparecer a los partidos pequeños? ¿Perdón? ¿Ir en contra es hacer desaparecer a los partidos pequeños? Es lo que pretenden, porque ya le están poniendo nuevas reglas, el 2% y que si no sacan lo que entregaron en firmas que desaparezcan, que le quiten la personalidad jurídica. Y no hablan de la reelección porque son cobardes. ¿Por qué no levantan la bandera de decir cómo vamos a abordar el tema de la reelección? Sino que se van con los partidos pequeños. Al toro bravo a los cachos. Mire, estamos pasando de una dictadura militar que comenzó en la era moderna con Melgar, después con Polo Paz y después con Osvaldo López Arellano, en ese orden. Y venimos los políticos y rescatamos esa dictadura militar y ahora yo me siento amenazado porque hay una nueva dictadura, no militar sino que civil, que me quiere poner la bota en el cuello para decirme, vos te vas a morir y nosotros vamos a prevalecer porque nosotros somos los honestos. Yo creo que si van a haber urnas para llevarlas a que voten los presos, llévenla a esa comisión que está en el Congreso Nacional, ahí llévenle las urnas para que voten y llévenla al Congreso para que voten. No voy a permitir que me sigan mancillando como nos mancillaron los militares. Estos nuevos caudillos no usan botas militares sino que usan botas de cuero de pavo de ganso o de ganso, eso no puede ser. Esos son los nuevos militares que usan botas así de piel de ganso, esos son los militares que me quieren poner la bota en el cuello y no lo voy a permitir. Y otro elemento en contra de ustedes, de los partidos emergentes, es que ahora ustedes no sacarán un diputado al Parlacén directamente. Imagínense. Ustedes tienen que pelearle en las urnas su representante al Parlacén. Imagínense, a nosotros nos culpan que averigüen estos grandes gurúes por qué una candidatura al Parlamento Centroamericano, ahí dentro de esa misma mesa, la venden a un millón de dólares. Un millón de dólares han vendido candidaturas al Parlamento Centroamericano. Los que están ahí representando a sus partidos, que averigüen por qué venden a un millón de dólares las diputaciones al Parlamento Centroamericano. Eso hay que adecentar. Las han vendido. Sí, a un millón de dólares. Un millón de dólares. Algunos que están en esa comisión. Los que representan ahí. Los que representan ahí a sus partidos. Esto le sacan perjuicio, le sacan beneficio a la política y no le estoy diciendo que ahí también en esa mesa hay gente que sabe cómo saquearon a Ondutel con tráfico gris. Y no dicen nada. Ahí está don Lino Tomás Mendoza, don Fernando Anduray. Bueno, que respondan ellos. Ahí está Neto Aguilar. Que respondan ellos. Ahí está Neto Boleto. Yo hoy le he dado un nombre específico. Es Neto Boleto, que está en una vendetta, está en una venganza, porque mi investigación periodística lo llevó a la cárcel. Y él juró y perjuró que se iba a vengar de Esdras Amado López. Y hoy es el momento de la venganza. Y está abanderado en la bandera de Libertad y de Fundación para vengarse porque él estuvo preso porque traficó con pasaportes. Veremos una desaparición de partidos políticos emergentes una vez que concluya el proceso eleccionario de noviembre del 2021 con esta nueva ley electoral. A mí me gusta el reto. Yo soy un hombre de reto, Ramón. Usted me conoce y todo el pueblo hondureño me conoce. Yo puedo superar este y cualquier otro reto. Quédense con las mesas, quédense con las credenciales, armen el tamal, quédense con la masa, quédense con las hojas, amárrenlo, ártenselo ustedes, agarren ese tamal. Yo me quedo con el pueblo y se lo voy a demostrar. Me voy a quedar con el pueblo y ustedes quédense con ese tamal. El tamal de la corrupción, el tamal de la perversidad, el tamal de la dictadura. Ustedes están instaurando una nueva dictadura en Honduras disfrazada de democracia. No le mientan a la gente. Conmigo no van a jugar. Ustedes van a tener frente a ustedes a un adversario político de capacidad o con capacidad para ir al pueblo y con capacidad para denunciar las envergüenzadas que ustedes están gestando a lo interno del Congreso Nacional de la República de Honduras. Don Edras Amado López, candidato presidencial de la nueva ruta, con nosotros aquí en Día Político. Pausa y ya regresamos. Con el ascenso de la dinastía de Quetzalhuacamayo Azul, el 1 de febrero del año 426 después de Cristo, se inicia en Copán la época de desarrollo arquitectónico, científico, demográfico, social, político, religioso y cultural más impresionante que ninguna civilización americana haya alcanzado. Bueno, la nueva ley electoral tiene tantas cosas, la que se está discutiendo en estos momentos, o sea, tiene tantas cosas que de repente a los partidos pequeños los van a tener que, o los quieren, es lo que se percibe, doblegar. Por ejemplo, sacar 10 mil votos en el nivel presidencial, ¿usted cree que los partidos emergentes en Honduras puedan sacar 10 mil votos? Y le pregunto a usted por qué va a participar en la próxima contienda electoral. Yo no quisiera ser verdugo de mis colegas partidos pequeños. Esa es la democracia. Si hay equipos de fútbol que pierden por 6 a 0 y no por eso hay que quitarles su participación en la liga, en la liga, en la Champions, en la liga española y en todas las ligas se mira eso. Esa es la democracia. Esa es la democracia que nos sometemos al escrutinio del pueblo y dice, por esto no voy a votar y no voy, y la gente lo castiga ahí en las urnas. Yo me someto a ese escrutinio. Porque prefiero someterme a ese escrutinio a ganar una elección con fraude como lo admitió mi amigo. ¿Sami no mel? Como lo admitió mi amigo. O sea, yo prefiero que me venzan en las urnas, que la gente diga, no, no voto por Edra, a ganar una elección con fraude. Eso es inconstitucional. Entonces yo creo que si un partido saca mil votos es que eso es lo que le refleja a la gente. Edra, Samado López. Sí, señor. ¿Usted cree que todos los presidentes en Honduras han ganado por fraude? Bueno, yo conozco uno que admitió que ganó con fraude. ¿Que es su amigo, Mercelaya? Los demás no sé cómo han ganado. ¿Es su amigo, Mercelaya? Han ganado con dinero del narcotrático. Dígalo, hombre, su programa lo dijo, a usted se lo dijo, Mercelaya, que había ganado con fraude. ¿Verdad que sí se lo dijo? Está respondiendo Ramón. Ah, ¿usted se lo dijo? No, mire, es de Código Penal la friega. No, le pregunto a usted, le pregunto a usted. Yo solo conozco. ¿Lo dijo o no lo dijo en tu programa? Yo solo conozco a un candidato, a un presidente que me admitió a mí en mi programa que él ganó con fraude. ¿Y quién fue? Y usted ya lo dijo, pues. ¿Ah? Usted ya lo dijo. Estamos hablando del mismo personaje. Pero ningún otro ha admitido eso. Ningún otro ha admitido eso. Que si ha ido a una elección con dinero o mal habido, eso ya lo sabemos. Pero yo no le llevo miedo a eso. Pero sí no me gusta que venga y se instale un tribunal celestial y me quieran dictar pautas de honor y de transparencia, cuando los que están arriba son unos sinvergüenzas delincuentes. Y yo no acepto tampoco, Ramón, y es injusto y es inconstitucional, que me quieran juzgar sin siquiera haber entrado en el partido. No he entrado a un proceso electoral. Si yo saco menos votos de las firmas que conseguí, yo me quedo callado. Ahora, es oportuno esta tarde, haga el llamado a los demás partidos, don Esdras, amado. Es que, Ramón, para que logren ustedes consertar un foro de partidos emergentes y tener una posición única. Yo no quiero ser verdugo de mis colegas partidos emergentes y partidos pequeños, porque yo no sé qué compromisos tienen ellos. Yo no sé qué compromisos tienen ellos y yo no quiero meterme con la comidita de ellos y con la comidita de su familia y de sus esposas. No puedo juzgarlos. Pero el pueblo sí lo está observando. Y observadores políticos, ¿cómo usted lo está observando? ¿Por qué se callan los partidos pequeños y emergentes ante esta amenaza latente en contra de nosotros? Yo no me callo y no me voy a callar. Voy a denunciar que un montón de delincuentes ligados al tráfico gris y ligados a la venta de pasaportes y habiendo ganado elecciones fraudulentas, quieren adesentar una elección sacándome a mí de las mesas electorales, entre otras cosas. Quieren quitarme la personalidad jurídica si no lograra lo que ellos ponen como techo. Ve usted, ¿quién ha sentenciado o quién ha condenado el declive del Partido Liberal de Honduras? Nadie. O sea, Luis Zelaya, mi amigo, mi colega, candidato, llevó a una situación estrepitosa al Partido Liberal de Honduras y nadie ha dicho, ¿sabe qué? Sentenciamos al Partido Liberal porque un partido de casi 100 años bajó. Es normal en política. Perfecto. Entonces, respetemos y no saquemos ventaja de porque ellos están hoy en una posición privilegiada. Esta es mi primera incursión en política. No me juzguen. Y si me va a juzgar alguien, que me juzgue alguien que tenga la capacidad de hacerlo moral y éticamente. Don Edras, gracias. Muchas gracias, doctor Ramón. Gracias. Don Edras, Amado López, candidato presidencial del Partido Nueva Ruta, con nosotros en Día Político de TSI. Buenas tardes. Buenas tardes.